En el cielo del sol Y aunque se va a acabar en la tierra La misma que se me espera Abajo yo la quiero dar En el cielo no es por el rostro Y de hecho nos queda la voy a estar Y de hecho me lo siento Y de hecho me lo siento Y de hecho nos queda la voy a estar En la prisión es un estrello del sol Y de hecho me lo siento Y de hecho me lo siento Y de hecho me lo siento ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver ese aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias!